Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo realizar una videollamada por Bemix y utilizar la cámara de tu celular como una fuente más y poder transmitirlas en vivo. En este cuadro vamos a colocar la videollamada que voy a realizar, así que me dirijo a añadir entrada y en la última sección encuentro videollamada. Nos dirigimos al celular colocando en google chrome www.bemixcall.com, le damos al primero que salga, luego nos aparece una pantalla donde tenemos aquí que poner el nombre de la persona, o sea nosotros mismos. Colocamos Festidi, colocamos la contraseña como visualizamos. Ahora otra manera también de realizar este proceso sin tener que colocar la contraseña podemos colocar en copiar link que nos aparece allí y lo copiamos e inmediatamente sale la contraseña. Colocamos la opción de cámara posterior y nos unimos a la llamada. En esta llamada ya podemos observar la cámara que tenemos en el celular y la cual vamos a utilizarlo como fuente. Si se percatan en estos momentos está apareciendo un fondo color azul. Bueno voy a colocarle ok y ya observamos lo que está saliendo al aire. Entonces ese mismo vamos a colocarlo en previo como estamos observando y vamos a unirlo dentro de nuestro set virtual que vemos ahí en el cuadro 2. Vamos a hacer ese proceso para que puedan visualizar básicamente que ya se puede utilizar como una fuente más lo que está tomándose de la cámara del celular. Nos dirigimos en set virtual y nos vamos en col festidi. Allí ya tenemos en todo caso tanto nuestra cámara en vivo del celular como una fotografía del ATEM Mini Pro. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y los invito a suscribirse a mi canal de youtube que lo encuentran como festidi y también pueden escribirme a mi correo electrónico festidi.info arroba gmail.com. Los espero. Gracias.